Ven y te cuento mi amigo que en el amor yo mucho he sufrido La mujer que siempre he amado ayer me ha abandonado dejándome solito Mi corazón se encuentra destrozado tomando despechado para ver si la olvido Y tú que pensabas que era una doncella y mírate ahora sufriendo por ella Recuerda ese día cuando te decía que esa mujer a ti no te quería Si ella se marchó fue su decisión no sufra mi amigo y tomemos licor Llenemos la mesa de ron y cerveza y ahoguemos las penas Ay amigo traiga otra botella y sirva la copa sirvala bien llena Que solo con licor se ahoga esta pena que me envenena Ay amigo traiga más licor sirva un trago doble si me hace el favor Que quiero calmar tu pena de amor Que te tiene herido el corazón Fabián Ortiz Si ella se marchó fue su decisión no sufra mi amigo y tomemos licor Que me envenena Que me envenena Ay amigo traiga más licor sirva un trago doble si me hace el favor Que quiero calmar tu pena de amor Que te tiene herido el corazón Y cuando te puede haber dorado el corazón Que lewagüemos las penas Que me envenena 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 Gracias.